Me quieres amar Volve a las calles De la soledad Buenas tardes ¿Cómo estamos? Todo el mundo Les saludo a Matías Miranda Y su piedra mascota Que está acá, acompañándome desde ayer Acompañándole a las chicas Se llama Rocky, que nombre poco original Pero bueno, no estuve, yo fui un padre ausente Como el de la mayoría de ustedes No, mentira Fui un padre malo Y no estuve en el momento de su bautismo Y le bautizaron Rocky Bueno, muy tarde arrancaste scrolleando Sí, es que le estuve ayudando a las chicas en el programa anterior Y sí, se nos fue un poquitito la hora Disculpen, disculpen, disculpen Pero nada, acá vienen unas cositas técnicas Que nos estábamos poniendo toditos de acuerdo Y ya estamos, hola Benji, hola Joel Hola Miriam, hola todo el mundo Muchísimas gracias por estar Acá yo estoy, todavía con mi pistolita Pero esta, no, callado, no creo que usemos hoy Hoy tenemos, como siempre chicos Bienvenidos a Scrolleando Scrolleando, ya saben Se trata de una recopilación De las cosas más virales que estuvieron ocurriendo En todo, en toda la semana En el fin de semana Ahora se va a venir con todo Y esta semana estuvo potente Tenemos un montón de cosas Tenemos noticias emotivas Que son normalmente las que a mí más me gustan Tenemos una noticia que estuvo Re contra moviendo todo Y que ya mencionamos En el programa primero Con los chicos de que onda Estoy segurísimo que mencionaron con las chicas Yo no pude estar lastimosamente Me fui a almorzar con mi mamá Que saluditos a mi mamá Si es que me está mirando Mami, te quiero mucho Me fui a comer con ella Y ahora vine Re contra lleno A dispararme A cagarme a balazos Con las chicas de Amiga Date Cuenta Así que yo estoy teniendo Una tarde muy movida No sé ustedes Yo ahora recién me estoy sentando Y bueno No pareciera que este día Va a ir calmándose un poquito más Pero bueno Estamos un día hermoso No hace mucho No hace tanto calor Está un poco caluroso Pero el sol está precioso Y eso me pone Sumamente 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 feliz Y vi que hoy en el programa De que onda Apareció un todólogo Que a mi no se Me parece que tiene una Cara medio De nervioso Medio raro Yo no le pude saludar Porque me dio un caca pa Muy fuerte Y me tuve que ir al baño Pero bueno Nada Ahí Son las cosas que tiene la televisión en vivo De repente me voy De repente no estoy Y de repente viene un señor Que se supone que sabe de todo Pero bueno chicos No se Acá Ahora mismo Yo quiero empezar Con el tema de las noticias Porque tenemos unas cuantas Sé que una de estas Ya la habrán escuchado Porque si no la escucharon Yo no sé Bajo que termo viven O bajo que Rocky O con quien hablan ¿Verdad? Pero Esta es una noticia Que estuvo muy 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 llamativa Y para colmo Esta noticia Ahora se está volviendo Muy viral En el día de los animales Entonces Para festejar El día de los animales ¿Con qué nos sorprendió La bellísima Larissa Riquelme? Bueno Con un fanatismo Muy genial De parte de uno Del reino de los animales En el lado de los pescados Específicamente Del salmón Dice Larissa Díganme O sea A ver Les pregunto a ustedes Del chat Guau que no leyeron Esta noticia todavía Guau que no Le llegó a todo el mundo Y a mí me sorprende Porque estoy seguro Que ahora cambio la tele Y están diciendo Larissa Riquelme Se va a poner Para tratamiento De rejuvenecimiento Semen de pescado Es que suena potente Loco Suena fuerte Suena como Específicamente De un pescado Que es el Salmón Salmón Que a mí Particularmente Que me gusta mucho El sushi Me encanta Yo no pensé Lo que a mí Me sorprendió Muchísimo Justo como dice acá Benji El más rápido Del oeste Con sus dedos De De teclear Súper rápido Le quiere copiar A Jennifer Aniston Eso es lo que yo Me caí De culo Así Y me volví a levantar Porque yo no tenía idea Que nuestra señorita Jennifer Aniston Te quiero mucho Jennifer Se ponía semen de pescado Para rejuvener Ser su piel ¿Cómo? O sea Semen de pescado Yo no sabía Yo escucho De salmón específicamente ¿Verdad? El salmón es un pez Muy loco Yo tengo unas cosas En común con el todólogo Que yo sé Un montón de datos Bastante inútiles Y el salmón Es un animal Sí que es muy peculiar Y yo les cuento una cosa El salmón eyacula Una sola vez En su vida Sí señor Porque Los salmones Dan a luz En un solo lugar Y para llegar a ese lugar Tienen que subir cascadas Ustedes vieron Estas imágenes De los osos Que son unas imágenes Fantásticas Del oso encima De una cascada Y que agarra Así Unos peces Rojos Que están saltando De abajo Para arriba Encima de una cascada Esos son los salmones Y esa travesía Que hacen los salmones Desde abajo Del río En América del Norte Hasta lo más arriba Casi en la Antártida Ellos van subiendo Para desovar Las hembras Sueltan sus huevitos Los caviares ¿Verdad? Y vienen los Pescados Que no sé Si así se reproducían Bueno No sé si ustedes saben Que así se reproducen Bueno Clase de anatomía Y clase de zoología Vienen los pescados Que chucuchuchichín Pan Larga Y fertiliza Los huevos De la hembra Esto hacen Una sola vez Ahí le ven A ese Este titán Este salmón Ahí Que está Saltando con todo Vos te imaginas Mírale Al pescado Al oso grizzly Que va a Comer muy feliz De la vida Ustedes se imaginan Nadar Contra corriente Ya es un tema Pero Saltar De arriba Olvídate Loco Es una cosa Jodidísima Y es tan desgastante Este viaje Que hacen Desde donde ellos Nidan Hasta donde tienen Que desovar Y eyacular Que la mayoría O sea Después de esto Mueren Los 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 Salmones mueren Una vez que llegan ahí Eyaculan Y Se quedan flotando Toditos Todos los peces Las hembras y los machos Flotando Y los Osos Que están ahí Comiendo toda la grasa Que pueden Para su hibernación Se morfan Los cadáveres Para después ir a Mimir Tranquilos de la vida Eso Bueno Felicidades Una clase de anatomía Para que sepan Por qué el poder Del semen Es tan fuerte En los pescados Entonces Por eso Yo me imagino Que por esto Son tan viriles Estos pescados Que su poder De rejuvenecimiento Es tan bueno Que le deja Jennifer Aniston Estos viéndose Como una de las mujeres Más hermosas Que tenemos todavía Siendo ya Cuando tenía mi edad Una mujer Despampanante Ahora ¿Cuántos años tiene Jennifer Aniston? Creo que 60 Alrededor de 60 Me dicen Disculpen yo Mi ignorancia ¿Verdad? Pero Alrededor de 60 Esa mujer se ve Mejor que tu compañera De 20 55 Me dice Benji Gracias Benji Más rápido Que nadie 55 Se ve más joven Que tu compañera De 20 Miento o no Entonces El secreto Está en el semen De este De este viril pescado Que se va Y eyacula Una sola vez Antes de morir Puede ser loco Le pregunto al chat ¿Se pondría En semen de pescado? Yo estoy dudando Genuinamente Yo les diría Yo les diría Que si Si en mi cabeza Era un si Y les diría Ni en pedo Si era un no Ahora yo mismo Estoy dudando No sé si me pondría Tal vez si Ahora tengo una herida Acá en el labio Que se tarda En curar muchísimo Hace ratísimo Que no se cura Y si me dicen Mira Ese se cura Con Leche de salmón Con Chele de salmón Con Juguito del amor Del pescado Yo me lo pienso Un poco Me lo pienso No digo ni si Ni no Pero bueno Dale Hola Hola Mati Dice Bianca ¿Cómo estamos Vía? Muchísimas gracias Vos estás desde el primer programa Y te quiero muchísimo Muchísimas gracias Y así Entonces Larisa Riquelme Ya nos va a contar Yo estoy seguro que A ver Más hermosa Nosotros no vamos a notar Porque ya le vemos muy linda A la señorita Larisa Está tan linda Como yo la recuerdo Yo creo que ella Va a ser la que cada vez Que se despierte Si ve así Ah mira Esta microarruguista Que tengo acá Ya no está Y ella probablemente Va a decir Chicos El semen de pescado Lo mejor Tengan un salmón Y denle Denle amor Todos los días Y coleccionen su Su lo que sea Y bueno Nada Chicos Cada quien con lo suyo Yo creo que Mientras más me lo pienso Más repulsión me da Y creo que no lo haría Pero bueno Nada Así chicos Pero bueno Entre otras festividades De esta temporada Ahora tenemos El día de los animales Que bueno Larisa ya lo está festejando Como queremos El día de la sonrisa Que de lo cual Ya estuvimos hablando ¿En qué onda? Y hace tres días Hoy es el 4 Hace tres días El 1 de octubre En Venezuela Efectivamente Empezó la Navidad ¿Por qué? Escuchen un poco Subenme un poco El volumen Por favor Héctor Sube Celebra la Navidad Hasta el 15 de enero Hasta el 15 de enero Van a festejar La Navidad en Venezuela Bueno ¿Qué es lo que a mí Me llama la atención? Primero que nada El paralelismo acá De Paraguay Con Venezuela Que yo cuando ya estamos En De acá a un mes Y en los supermercados Que no puedo decir los nombres Ya empiezan a aparecer Las deconaciones de Navidad Yo ya me pongo nervioso Digo Señora Soltame el brazo No quiero festejar Navidad todavía Soltame Soltame No quiero festejar Espérame por favor Que llegue diciembre Mínimo Y Esta gente se apuró bastante Estamos en octubre Loco Por favor Déjame mínimo festejar Halloween A mí me gusta mucho el Halloween Quiero festejar Halloween Déjame en paz Si era venezolano Yo ahora mismo Iba a estar bastante nervioso Pero Dios mío Acaba de sonar un Socorro Bueno Pero Lo otro que me llama la atención Es que Venezuela es un país Comunista ¿No? Socialista O sea Entre varias comillas Que condena Un montón Nuestro Nuestra manera de vivir Que es Que no está nada buena Pero es la que más ha funcionado hasta ahora El capitalismo Y si ustedes no lo saben Señoras y señores del chat La Navidad es totalmente Una invención del capitalismo Al menos la manera cristiana De celebrar el Cristian La Navidad Como el cumpleaños de Jesús Festividad que no se sabía que era Nunca se supo Esto era una festividad originalmente nórdica En la cual se hacía todo esto Se cortaba un árbol de pino Se ponía el pino La gente decoraba el pino Y luego se quemaba el pino Y con las cenizas se esparcía Para luego Para los cultivos y demás Esta festividad Una vez que vinieron los cristianos A colonizar todo Dijeron Bueno Señoras y señores Ya que Estos señores vikingos No nos quieren prestar atención Vamos a decir que Casualmente Esta festividad Súper importante para ellos Es casualmente El nacimiento de Cristo ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo Se hicieron shaky shaky de las manos Y de ahí nació la Navidad Luego Una empresa Que empieza con C Y termina con C No Empieza con C Y termina con A Que hace gaseosas De color negro Agarró esto Y a la figura de San Nicolás Le puso De rojo Como la etiqueta de su Bebida Y se apoderaron de esto De una manera increíble Entonces La Navidad se volvió La cosa más Consumista que existe Y ahora Los venezolanos Los socialistas Número uno de Latinoamérica Son los más apurados En festejar esta Navidad Yo Mira Yo me quedo Bastante confundido Yo me quedo bastante loco Y yo no sé Maduro Que se multipliquen los penes para vos Y nada Loco Fuerza Me parece una cosa Loquísima Usted deja que En qué época ponen su pesebre Gente del chat Porque mi abuela Yo sé que Dentro de Poco más De un mes Me va a decir Matías ¿Podés ayudarme a sacar Por favor El pesebre Que está acá debajo De la mesa? Y yo bueno Dale, dale Abuela Ya voy Y voy a tardar Y voy a tardar Y voy a terminar poniendo El coso Y se me va a romper El cuello de un camello Me van a retar Y todas esas cosas Verás cosas de cada año Yo voy a esquivar el zapatillo Eso que me tira mi abuela Pero bueno Ya va a estar El pesebre Y así Esas cosas Son De Todo el tiempo Pero ¿Ustedes cuándo Ponen el pesebre? ¿Ustedes creen que si nos vamos A Venezuela Ya vamos a ver O así Y el pesebre Y el pesebre Y todo esto O creen que es una cosa De las empresas Nada más Que se apuran Para hacer Navidad Porque ojo Que las empresas Se apuran Para que sea Navidad Eso no es mentira Las empresas Si se apuran Porque mientras más rápido Tengan cosas de Navidad Más rápido van a vender Y más cosas Que una vez al año Nada más pueden poner Se va todito Entonces No lo sé Chicos Me parece que el socialismo Yo no quiero poner acá En tela de juicio Nada Pero me parece que a mí Que el socialismo No funciona Y lo estamos Tiñendo un poquitico Para Que parezca todavía Que es la misma bandera Pero cambiamos ya Hace rato de régimen Es una cosa muy rara No sé Nada Queridos venezolanos Estando acá Que son nuestros hermanos Y estando en su país Que muchísima suerte Con la multiplicación De los penes Muchísima suerte Con el tema De la Navidad temprana Les deseo Muchísima suerte Y loco Feliz Navidad ¿Qué te voy a decir? En otras noticias Y acá con mi amigo Rocky Nosotros Ya estamos apostando De quién va a ser El ganador De esta competencia De KD7 Por favor Míralo un poco a Atos Atos, Atos, Super Atos Dios mío Gente A mí Atos me cae muy bien Esa es la verdad ¿Va a ser el ganador? Yo no sé O mejor dicho No los voy a decir Si pienso o no Porque Magno Me parece que es Un poquito más No sé si fuerte O rápido Pero está Está durísima la competencia Está muy dura Y entre Ara y Ebe A mí me gustaría Escucharle al chat Yo lo último que vi Me parecía que el chat Tenía como una pequeña Preferencia más grande Por Ara Pero quiero ver Loco Quiero saber Qué opina la gente Yo a mí A mí toda esta gente Me cae bastante bien Acá yo ya les cuento Que afuera Y me encantaría Tener Un Una transmisión en vivo De lo que es Afuera de Telefuturo Si pasan ahora Al lado De Andrae Esquina O'Hins Ustedes van a ver Un tumulto de gente A mí me costó Estacionar mi moto Que entra en cualquier parte Que es una moto Chiquitita eléctrica A mí me costó Encontrar espacio Para estacionar mi moto Porque hay Una cantidad De gente Acá afuera Esperando Para apoyarle Al mundo Porque hoy Es la final Hoy Se define Atos llegó Con todo Y todo el mundo Está apoyándole A La verdad que a todos Está muy reñido Yo todavía no sé Quién va a ser Mentir Yo ya sé Quién va a ser Al menos Yo la tengo Tan segura Que yo apostaría Pero Está la cosa Muy reñida Yo quiero saber Al público Si ustedes ven Calle 7 Que por favor vean Porque es de los mejores Programas que tenemos Explota Calle 7 La gente necesita Contratar seguridad Para mantenerle Justamente Seguro A esto Entonces Segura a la gente Que participa En Calle 7 O sea Es una cosa enorme Que mueve Muchísimo Rating y masas Le mueve a la gente La gente acá está En pie En la puerta De Telefuturo Con sus carteles Que dicen Atos Que dicen Ara Que dicen Magno Que dice Eve Para entrar Y para apoyarle A esta gente Entonces A mí me encantaría Muchísimo Más tarde Incluso Que se tomen el tiempo Y que veamos Quien Según ustedes Creen que va a ser El ganador Si Dice Luisa Buenísimo Habrá pico de rating Hoy Habrá pico de rating Bien Señoras y señores Si ustedes están Prestando atención A este programa Se dieron cuenta De que una manito Acaba de entrar A mi lado Este lado Si ustedes están Prestando atención Probablemente dirán Que onda Hay un fantasma Que onda Hay un fantasma En este lugar Puede ser Pero yo todavía No lo conocí Pero quien si está Conmigo Es La señorita Daisy Un aplauso Por favor Pero que presentación Hola Matías Como estamos Daisy querida Que tal Hola a nuestra gente A nuestros seguidores Asi mismo Excelente Me alegro muchísimo Hoy es viernes Y nuestro cuerpo Lo sabe Hoy es viernes ¿Tu cuerpo lo sabe? No sabes como estamos Bien ahí Ayer estuviste Con todo con la cumbia Viste Dios mío ¿No te llegó la flor? No a mi no me llegó Ninguna flor ¿Me tenía que llegar Una flor? Si Daisy Como que se quedó Ostra vez Héctor Mira este es para Héctor Porque se suele portar mal A mi A mi me odia Héctor Me hace trampa Yo digo Primero yo levanto la mano No me hace caso Pero bueno Nada Este entonces es para castigarla A Héctor y a Mitch Que está ya sentado Que ya ligó un balazo Ahí por la cabeza Pero bueno Ahí estamos Daisy ¿Qué tal? Un placer Tus uñas todavía Combinando con tu vestido De ayer Fuertísimo Está así que ya medio Medio Siempre me dicen Daisy me encanta Porque hasta las uñas Tenés siempre combinadas Claro que sí Y es un total look Es como que nos metemos En un personaje Y bueno Salimos a la pista Con fuerza Me encanta Me encanta Me gusta mucho tu energía Muchísimas gracias A mi me gusta mucho la tuya Me encanta Y hablando de combinar Tu vestido y tu pelo Combina muchísimo Estás de maravilla Hace como unos 4 meses Que me metí al cobrizo Viste Vaya la cobrizo Disculpame la ignorancia Y es esto Es un color Bueno en realidad Ahora ya está un poco más Ah de cobre Claro Cobre rojizo Yo no soy el todólogo Gente yo soy medio tontito Disculpe disculpe Ya 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 Pero bien Cobrizo Es precioso tu look Me encanta Pero sí Nos animamos Así que bueno Vino el baila Que justo como anillo al dedo Y que mejor que lucirlo Lucir un cambio de look también Me encanta Porque siempre estuve entre el moreno Y un poco rubito Hay que jugarse Mira yo te digo Yo me quiero pelar por ejemplo Bien Yo tengo unas ganas de pelarme Hace muchísimo Y ahora nada No lo puedo hacer porque Gracias verdad Tocó No tengo madera Toco madera Para que siga siendo así Pero Casi nunca me lo puedo hacer Por algún trabajo Que me dicen No dejate el pelo largo No dejate Ahora estoy con el bigote también Por cuestiones de esas Pero bueno Yo me quiero pelar Yo quiero pelarme la cabeza Yo te podría decir lo mismo Pero no sé si voy a lucir tan No te va a quedar súper bien A mí me encantan las mujeres Con pelo corto Y pelo Y rapa Me encanta Amo Mucha actitud la verdad Le admiro Yo hasta acá me quedo ¿Sí? Viste hasta el Este ¿Qué tan largo tuviste tu pelo? Y un poco más A ver por acá nada más Ah nunca tuviste tan largo tampoco No Porque como soy No soy tan alta Sí Soy una estatura media Entonces es como que Quedo muy carapé Con el Con el pelo largo Ya voy a aparecer No sé Buenísimo Viste que hay cosas De temas de imagen Con el tema también De la conducción Vos lo tuyo Con el tema del teatro Entonces Claro Claro Y creo que tratamos también siempre de Ayornarnos ¿Verdad que sí? Sí Daisy Estábamos hablando hace rato Sobre una noticia Que yo estoy seguro que vos ya escuchaste A ver Yo no te voy a preguntar tu edad Porque a una dama no se le pregunta la edad Y me parece que eso es algo que No hay problema ¿En serio? Y sabes que me encantó Como me presentaste Por todo el mundo Bueno Todo bien con el tema de señora Todo bien Dice que uno se mete siempre ya Claro En el juego Pero me encantó Gracias por lo de señorita Por supuesto Porque todavía somos señorita Chicos El término A ver Yo tengo mis opiniones Acerca de lo de señorita ¿Verdad? Porque ahora yo creo que Por nuestras cuestiones Señorita Es como más positivo Porque es más joven ¿Verdad? Pero viste que al hombre Enseguida ya se le dice señor Y nadie con Nadie Claro Porque uno Te pasa a los 18 Y ya es señor O jovencito máximo Te dicen Bueno Yo por lo menos Desde los 14 Ya que tengo una barba Me dicen señor A mí desde los 14 Yo tengo esa maldición Somos Bueno En esta oportunidad Vos sos más jovencito Más o menos Más o menos Pero si adultos Jóvenes adultos Sí Hasta atendé Hasta tuve que mirar Leer un poquito Pero dicen que Cuando una vez que te casas Al menos estamos comprometidos Vamos por ahí Y bueno Felicidades Ahí sí Dice que se le pone señora A la persona Dicen que Yo tengo entendido Que cuando uno Se casa O si no por respeto También O por respeto Ese es el tema Por respeto Le tenés que decir Yo cuando no sé Si alguien está casado O no Yo le digo señorita Yo sé que todavía No te casaste Todavía Todavía A ver un poco Sebastián 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 Se puso celoso Sebastián Un chiqui ¡Dios mío! Sebastián Me dicen que ayer apareció En el chat de YouTube Dios mío Sebastián Estaba ahí Marcando territorio Lo que pasa Que está ahora en Uruguay Él es uruguayo Ya Aguantelo Uruguayos Siempre va Todos los meses Va por una semana A su país ¿Verdad? ¿Qué? Pobrecito Claro que tenía que estar conectado No El tema laboral Y bueno El tema familiar Claro Claro Pero si ayer Se estuvo conectando Le gustó mucho Acá estoy Dice Sebastián No Sebastián Mira mira Yo estoy guardando distancia Sebas Te lo juro Sebas Yo también soy uruguayo Sebas Simio no mata simio Sebastián Simio no mata simio Por favor Pero me cuento Que no vas a decir Bueno 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 Yo qué sé Está allá acá Diciendo Acá estoy Y me pone Dos caritas enojados Me pone No pará 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 No sé Tenemos que ver su perfil A ver De acá se puede ver Habría que ser O si no es alguien Que se llama Sebastián Si sos Sebastián Si no sos Y aparezcan todos los Sebastián Por favor Todos los Sebastián acá Defendiendo a la Daisy Un ejército de Sebastián Buenísimo Entonces De lo que te estaba diciendo Estábamos hablando De una noticia Que se hizo muy viral ¿Verdad? Vos me dijiste Que no tenés problema Con decir tu edad No, no, no 42 42 Felicidades Estás Pero súper joven De verdad Espectacular Gracias Pero Viste que el madurar Es algo que la mayoría De la gente le asusta Exactamente A la mayoría Entonces siempre estamos buscando Soluciones para vernos Más jóvenes Todo el mundo Que si skin care Que si Como es Esto La baba del caracol Diferentes tipos de tratamiento Exactamente Corto moleculares Naturales Y bueno Y muy invasivos También Que ya son los tipos de aplicación Claro Esas inyecciones y demás Entonces El que se estuvo volviendo muy popular Porque una figura pública De acá de Paraguay La está O dice que la va a usar Y veamos los resultados Es Larisa Riquelme Que dice que se va a aplicar Atende un poco Y quiero ver tu reacción ¿A qué se animó? Semen de salmón Semen de salmón Semen de salmón Semen de salmón Jujito del amor Del querido pescado salmón Sí No te estoy mentiendo Es pura Es la verdad Es más Le conoces a Jennifer Arniston Sí Viste que está muy linda ella Esa se supone que es su secreto No te puedo creer Yo sorprendido Yo acá La verdad que el primero El más sorprendido Yo no sabía Me acuerdo Me acuerdo Cuando era un poquito más joven Porque esas locuritas Siempre ya entran Un poquito de la adolescencia Cuando vamos entrando En la juventud Me acuerdo que me ponía pipí ¡No! Pero por eso Semen de pescado Semen de pescado Entonces me viene Vengo a mi pasamón ¿Y cómo me ves? Yo te veo muy bien ¿Se me usó pipí en algún momento? Mira un poco A ver Mirale a la luz Pero el propio pipí A ver, mira No, el pipí de otro ¿Con qué? ¿Y qué categoría Tiene que cumplir alguien Para que use su pipí Si es que Usa Si tiene que ser pipí ajeno No, eso cuesta antes Para que la piel sea tersa ¿Tersa? ¿Verdad? No sé si ayudaba o no A los arquees Eso no recuerdo Pero sí me acuerdo Que eran locuras Y bueno Y llégate por una edad Que después llegas a los 30 A los 40 Y mira Yo al menos ahora Estoy muy tranquilita Cuanto menos me toco Mejor Y la verdad que está Tu piel está linda Vos no te haces nada Siempre me desmaquillo A la noche A la mañana Famoso Mucho protector Bien Y de maquillarme Este es el maquillaje Que me gusta Muy natural Natural Yo me maquillo Para las obras de teatro ¿Verdad? Entonces te tenés que maquillar Porque de repente Yo sudo un montón Y en el teatro Con las luces grandes Yo brillo Brillo mucho Y la verdad que distrae Entonces yo me pongo base Me pongo polvo Y Y tu luz propia está Claro Gracias Dios Eso es lo que uno quiere escuchar Bueno pero decime Bien Entonces yo también me desmaquillo Pero ¿Cómo sentís el rostro de Lari? ¿Está ok su tratamiento? Yo le veo Es que todavía no empezó me parece Ella no empezó Y tiró Tiró así el dato Chicos Les cuento a todos Acá como dato curioso Me voy a poner semen de pescado Ok Entonces Te iba a preguntar ¿En qué parte del pescado está el semen? Y me imagino que en su pilín No sé si es una pregunta tonta ¿Verdad? Me imagino que en su pilín Que nos ayude la gente ¿Verdad? Y claro O sea a ver ¿En qué parte del pescado está el semen? El salmón Es que se le tiene que Se le tiene que Me imagino que estimular De alguna manera Al pobre pescadito O bien No sé Lo que yo estaba contando A mi audiencia Que ya sabe Porque son gente muy culta ahora Son que los Salmones mueren una vez Después de eyacular Entonces eyaculan Una sola vez en la vida Entonces Es como algo Yo me imagino Que tiene una carga enorme De lo que sea Yo no sé que tiene el semen Gente disculpen No avanzo hasta ahí Me imagino que Hidrógeno por lo menos Sí Entonces La pregunta era Si vos Te animarías A ponerte algo Por el estilo No sé La verdad que no sé A comer sí Porque evidentemente ¿A comer semen? No De pescado Para colmo Ahora estamos Es que estábamos Diciendo Te animaría A ponerte semen Por la cara No pero a comer Sí Mamá querida Matías Está muy atrevido Yo pregunto Y yo Yo pregunto Y yo recibo Respuestas Pero bueno Entonces Lo que sí Hay que comer Mucho salmón Por el omega Eso sí Efectivamente Pero lo otro Lo otro Tendría que ver Cómo le queda A Lari Y después Manny María Exactamente Yo creo que vamos A ver Qué resultado Se va Y yo estaba hablando Ahí de cómo Funcionan los pescados Que yaculan Y mueren Y entonces Alguien me dice Sebastián Dice O sea que cuando Se viene Se va Bien Sebastián Muchísimas gracias Entonces con eso Vamos a cerrar El tema de los pescados Y el Lari Sarriquel Mucha suerte Lari Un cariño grande De acá Y espero que te sirva Muy bien Bien Entonces El otro tema Del que estábamos Hablando Era el tema De la De la Navidad En Venezuela Y Bueno Y la final De Calle 7 Vos estás viendo Calle 7 Estás siguiendo La verdad Te digo Que justo Sí Me coinciden Te coinciden Los turnos Sé que viene El Internacional Sé que hoy Es la final Genial Es más Me toqué Me crucé Con los chicos Divinos Dios mío Qué físicos Impresionados No es una cosa Increíble Fuerza De hecho Están los chicos También En el Baila Ya le extrañamos A Alan Realmente Ay mi vida Son muy unidos Los del Baila Sí Vos sabés que sí Y es el La integración Que hicimos Sirvió muchísimo Para descontracturar Un poquito A la que no quería Sebas Que te vayas No La fiesta de integración No No Ah bueno No En realidad Los celos son Como así En línea general Es como que entras En un mundo diferente Gente muy hermosa Gente muy linda Claro Pero no La integración Que se vengan Todos los eventos Que tengamos que estar Que se vengan Sí Claro que sí Buenísimo Excelente Me alegro que sean muy unidos Porque es un lugar Muy competitivo Es un lugar medio Que puede generar Mucha tensión Pero me parece Que la amistad Y la unión Entre los competidores Me parece que es lo más sano Posible Y va a dejar Al fin y al cabo Para los espectadores El mejor show Así que mis felicitaciones Por ese lado Bien Y el tema Ahora no sé Si podemos reaccionar Ah No te escuché Tu opinión Acerca de De la Navidad En Venezuela ¿Viste un poco eso? No Contextualizamos un poquito Te cuento que esta mañana Estuve full Si era la de hoy Estuve full ensayo No te preocupes Y después estuve con unos programas También Y la verdad que no No hice una ratita Está genial Y me alegro Concéntrate en tu Y te deseo Toda la fuerza del mundo Por favor Y que explote Esa pista Cada vez que estén Entonces muchísima fuerza Concéntrate en eso No te preocupes Que Venezuela Va a seguir con su Navidad Desde el 1 de octubre Hasta el 15 de enero Un poco Por decreto presidencial Maduro Maduro El propio Maduro Siempre sorprendiendo Siempre sorprendiendo O sea Tres meses de fiesta Así mismo Tres meses Y ya empezó Hace tres días Hace tres días Así mismo Y no Yo me imagino Que es Navidad Lo que va a haber Van a ser ventas De cositas navideñas Venta de todo eso Nada distraído Entonces Evidentemente Sí Así mismo Maduro Como hay un gran porcentaje De gente que no le quiere Entonces seguro Que está buscando estrategias De cómo el pueblo Puede estar unido Nuevamente Junto a él Y bueno Entonces uno Que genera la Navidad Eso Venta Venta Comercial 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 Y dentro de todo La unidad Que es como que te da Esa sensación De emociones Ay sí Perdón Yo ya me estoy relajando No Mira que este micrófono Vos lo podés agarrar Yo lo agarro todo el tiempo Entonces Es como que Siento que por ahí va Puede ser como una estrategia Pero más por la comercial Te diría Me gusta mucho el análisis Que le acabas de dar un poco Incluso me hace pensar Bien de maduro Qué cosa interesante No creí que iba a hacerlo Hoy en día Pero bueno Una pregunta Señorita Daisy ¿Vos sueles ver este programa O lo viste alguna vez? Todavía no Todavía no ¡No! ¡Qué pelada! ¡Ey sí! ¡Balazo! No mentira ¿Sabes? Mati En serio Yo ahora Desde que empezó el baila Estoy a mil horas Porque no solamente con el baile Después te comí otras Muchísimas actividades La vida no se termina en el platón Por supuesto que estamos siempre con las redes Pero sí Que vi que viajaste hace poco Enseguida vamos a tocar ese tema Sí Estuve dando una vuelta en moto Exacto Ahí está Con el voto Con Sebas ¿Verdad? Sí Qué lindo Y una pareja de mí Bueno Te cuento que en este programa Lo que solemos hacer Es reaccionar a los clips Que se volvieron más virales Y los que mi querido compañero Héctor Que estaba ya sentadito Genial Cree que a mí me van a mover algo dentro mío ¿Verdad? Ok Entonces Acá tenemos un clip Que es el último vuelo de un piloto Que se despide de toda la gente acá Con muchísimo cariño Ay sí Este es vi también Ya es mayor el señor Sí Mi vida Ya se le empieza a cobotar la voz La voz Mi vida 15 años De carrera 15 años Y 20 años En Aerolíneas Argentina Wow Gracias por venir conmigo Hoy Y celebrar este momento memorable En mi vida Para mi familia El amo Muy bien Muy bien Mi esposa Ha sido el pilar De los cimientos De nuestras vidas Y de nuestro matrimonio Su fe en el señor Su sabiduría Su fuerza Y su amor Han guiado nuestro matrimonio Y nuestra familia A lo largo de estos años A mis hijos Gracias por compartir Ay José Perdón por la libertad Que no estuve en su nacimiento Pero en su profesión Lo hice Qué amor No tantas Señoras y señores Bienvenidos a bordo Tendremos un excelente vuelo hoy Señor Muchas gracias por tu tiempo Y muchas gracias por hablar con nosotros Bravo Bien Muy conmovedor Muy conmovedor A mí me conmueven mucho Estas situaciones La gente mayor Que bueno Mayor es como bastante Subjetivo ¿Verdad? Podríamos decir Que una persona De 60 años Incluso de joven Todavía Pero La gente ya Que está en la edad De jubilarse Que sigue con su trabajo Y que lo sigue haciendo Con pasión Eso es algo que me encanta Y que noto de los pilotos De que son Sumamente apasionados Por su trabajo Sí, sí, sí Y me imagino Porque es una cosa De que Bajo esa concentración tuya Le estás guardando la vida A un montón de gente Exactamente A vos te gusta volar ¿Sueles volar, Daisy? Sí, sí, sí De hecho me toca muy de cerca Porque mi cuñado Es piloto Mi vida Imagínate Felicidades a tu Le gusta mucho la adrenalina Y está incursionando Ahora va a empezar Viste que tiene que hacer Como muchas Muchas horas Muchas horas Exacto Que ya Que ya lo completó Sí, que ya lo completó Y bueno Ahí se va Se va a animar Pero hay que ver Este piloto Es de aerolíneas O sea de viaje Así mismo Exactamente Así mismo A mí también me toca Es bastante arriesgado Es bastante arriesgado A mí también me toca Bastante porque una persona Muy cercana a mí Con quien llevo Una amistad muy estrecha Que en realidad Es mi ex-suegra Es una persona A quien yo Le sigo queriendo muchísimo Y le voy a seguir queriendo Hasta el día De que yo Desaparezca de este mundo Ella era azafata Azafata O sea bueno Era hasta que se jubiló ¿Verdad? Se jubiló Feliz de la vida Se fue a Estados Unidos Se casó con un multimillonario Feliz de la vida Entonces esta mujer Con todas las cosas Todas las comodidades Del mundo Se da cuenta Que algo todavía le falta Y ahora volvió A su trabajo De azafata Ya jubilada Ya con el dinero No le hace falta nada Pero volvió A esa costumbre De viajar De estar ahí arriba De cuidar de la gente Porque las azafatas Son como las enfermeras En un avión Y todos sabemos Que los doctores Son los que El que te salva la vida Pero el que te cuida Es la enfermera Totalmente Y eso mismo me parece Los doctores En un avión Los doctores Son como los pilotos Y las enfermeras Son como las azafatas Estas personas Que están ahí cuidando Cada cosa tuya Que te hablan Que bajo una emergencia Ellos van a ser Ellos saben Primeros auxilios Si vos te atascas Esta gente va a venir A hacer lo que tengan que hacer Para salvarte la vida Y ella volvió Con mucha pasión A ese trabajo Y bueno Para que veas Que cuando uno Ama realmente la profesión Y aparte El tema de la soledad Mil veces En vez de dejar Dejar de lado el trabajo Entonces vuelve En vez de estar disfrutando Capaz que lo disfruta Pero estando ¿Verdad? Exactamente Y a ese compromiso 100% Que a veces Es la exigencia Totalmente A mi papá le pasó lo mismo También así Muchos años En un canal de televisión Ah, ¿en serio? Te cuento 47 años En un canal vecino Amigo Entonces, nada Termina Porque se jubilan A los 60 Exacto Y 60 veces Yo siento a veces Que son jóvenes Y más Si tenés calidad de vida Totalmente Estás bastante bien Que hay que intentar tener Sí, entonces eligió Como 5 años más Estar Seguir Y después se fue al campo Y ahora ya está disfrutando Ahora está disfrutando Qué grande ¿Cómo se llama tu papá? Roque Jiménez Roque Jiménez Discúlpame la ignorancia también Que si es un periodista famoso Yo tendría que intentar saberlo No, no, no Te cuento que es sonidista Era sonidista Ah, mira un poco Y hacía un poco de cámaras Genial Por eso hay un poco de mis gustos En la televisión Me alegro Me alegro lo que inculcó tu papá Y señor Roque Jiménez Fuerza ahí en el campo Y felicidades por su jubilación Exacto Qué lindo Qué felicidad Tenemos otra noticia por acá Señor Héctor Ustedes no escuchan lo que me dice Héctor Pero Tenemos videos de esta noticia Que ahí ya tenemos en el Zócalo ¿Qué tenía en esa etapa? Señor Escuchen un poco Acá en Paraguay Aguante los bomberos Por cierto, carajo Mirá a ese hombre Cansadísimo Recién se duchó En medio del caos Por favor Mamá perdón por no devolverte tu tupper Se estaba quemando todo Pero el tupper era importante Sebastián Ya te leo Pero tenés razón Sebastián Y realmente fue un momento Y realmente fue un momento muy simpático Porque nos miramos todos Y le dijimos que Que íbamos a buscar tu tupper Y si lo encontrábamos Le íbamos a enredar Y quiero decirte A la señora del tupper Que te amamos Grande Señora del tupper No tenemos el nombre De la señora Señora del tupper Te quiero muchísimo Qué grande Por favor Encuentra en mi tupper Mamá Perdón por no devolverte tu tupper Mamá Disculpame Porque mi mamá Desde que me mudé Me da Toma lleva comida Pero mamá No ya almorcé ¿A vos te pasa lo mismo? Mamá No no Lleva 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 Dale 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 Mi abuela es lo mismo Que vive en la casa Dale 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 No 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 Hice comida china Toma lleva 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 Bueno bueno Ahora tengo un tupper Llenado de sopa paraguaya Que está riquísima Y eh Todavía no lo viste No todavía no comí Y ahí ya comí Un poco de la comida china Y me dio otro poco Para que lleve Bueno a mi me pasa Cuando voy a San José de los Arroyos Ay 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 En uno de los tupper Traigo huevo casero En el otro Que es Paraguay Y en el tercero Famoso cuando haces el asado Al mediodía de los domingos Uy Y a la noche La sobra Todo lo que sobra Dios mío Viste famoso Los asuncenos Los asuncenos que van al interior Para hacer después Un asado a la olla Increíble Uy No sé si me gusta más El asado o el asado a la olla Que cosa rica Pero si viste El amor El aguante de los tuppers El aguante de los tuppers Gracias mamá Para que llevemos todo Te juro un tupper Dios mío Ya mamá Te voy a devolver uno Uno aunque sea Te voy a devolver Disculpame No te puedo decir Voy a pasar vergüenza Voy a tener una legión De mamás afuera Que me estén esperando todos Y me van a pegar Con tuppers O con zapatillas A mi 10 10 10 tuppers 10 Imagínense Pero el fin de creo Si todo va bien Voy a dar una vueltita Por allí Vamos por favor Sebastián dice Que grande Hulk Haciendo bombero en Paraguay Que boludo Si la verdad Que el bombero Se pareció un montón A Mark Ruffalo Tenemos ahí un poquitito La imagen del bombero Dando la nota Y tenemos Si me podés encontrar Por favor Una imagen de Mark Ruffalo Ahora vamos a entender Por qué lo que nos caía Tan bien este bombero Que nos daba la nota Porque es que tiene Tiene cara de bonachón Tiene la cara ahí De buen tipo Que tiene Mark Ruffalo Que es un grande Es un angelito Ese señor Ay Y así Entonces Esta noticia Para colmo empanadas Hoy en el día de la empanada Uy Que sabor preferido Dios mío Tenés La verdad que hay Una empanada Que creo que es la que más me gusta Que es la empanada Que no se suele comer mucho Es la empanada De pepperoni Pepperoni Me encanta Porque a mí me gusta lo picante Y esto ya tiene picante adentro O si no es la chilena Sí La chilena Yo también Somos del mismo team Bien Ahí no se ven nuestras manos Que se juntan Pero bien Ahí Se están juntando nuestras manos Sí Discúlpame Sebas ¿Qué ha pasado? Es que yo ahí lo último Pero ese Sebas no es Te cuento ¿No es? No Ya pillé Apa ¿Por qué? Sebas tiene errores ortográficos Por la forma que se presenta Apa Bueno, bueno Sebastián Qué rápido sos Sebastián del chat Entonces Te iba a preguntar Acerca de tu viaje En moto Yo ando en moto también Pero en moto eléctrica No me da para hacer Lo que hicieron ustedes Sí, da gusto Bueno, fue la primera salida De animarnos a salir Al exterior Sí Están lejos Pero igual Son 1200 kilómetros Ya En todo el recorrido En moto Salimos Sí, ahí está Salimos de Asunción Ahí está Formosa Me encantó Formosa Es hermoso En Resistencia Nos quedamos Ahí hicimos la primera parada Nos quedamos La noche de Resistencia es Espectacular 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 de verdad Vamos, Resistencia Sí Después de Resistencia Amanecimos Espectacular Tipo 11 Pasamos por Corrientes Y última parada Posadas Posadas también Ahora entiendo Mati Del por qué es tan lindo Nuestra costanera de encarnación Ay, ¿por qué? Porque me encanta Que se pueda imitar ¿No? Copiar Imitar lo más lindo De Posadas Así que bien Por nuestras autoridades Les pongo 10 Bien Sí, mi papá Tiene un buen dicho Que dice Lo bueno se copia Así que bien Tenés razón Mirá Y saltando en la cama Qué gusto Y la pregunta de todos Daisy ¿Y cómo quedaron las pompis? Ay, Dios mío ¿Cómo quedaron las pompis? Por Dios Anestesiadas Dios mío En serio Pero viste Cuando están anestesiadas Ya no sentís absolutamente nada Yo conozco Sí, conozco Claro, si sos aficionado también Bueno, y ahí está Para que veas Lo que le gusta a mi amor Y yo me sumo Eso es amor Eso es amor Me encanta Y sentís que te nutris vos también De sumarte ahí De las pasiones De tu enamorado Sí, sí, sí Aparte a él Le descontractura muchísimo Impresionante ¿En serio? ¿Se relaja después de manejar? Se relaja mucho Le gusta girar Dar vueltas Con sus amigos ¿Verdad? Este sí salió Algo diferente Ya que teníamos un feriado De por medio Vino como anillo al dedo Y después el tema De probar también De ir comunicados Escuchando música Hablando Ah, buenísimo Y hasta ahí te cuento Porque no te puedo decir Cómo le tenía que alentar Hasta que llegue al final Ay, no, no No, no, no No, no, no Socorro Dios mío Pero nacía masajito Ah, bueno Me alegro que sea masajito Masajito del que se puede contar Muy bien, Daisy Daisy Gracias por haber venido Somos un amor Por favor Me encanta tu buena onda Gracias, gracias Te felicito Vamos todavía La próxima La próxima se viene un baile Que en serio A mí me supera Yo quiero saber cuál es el que Una ¿No podemos decir todavía? Una amiga Y maestra mía de baile También es compañera de ustedes Que es Maripaz La verdad que baila con Fer Ella es Ella es mi profesora de jazz En donde yo estudio Y el lunes Maripaz Te esperamos acá Así que Un saludo para ella Ella tampoco me dice Que es lo que van a bailar Yo estoy muriéndome De la curiosidad Felicidades por la cumbia Que no es un ritmo fácil De bailar Y bueno Ahí vamos a ver un poquitito Si es que no se me pasó nada Dice Tranquil, Daisy No soy uruguayo Pero te puedo bailar El candor No, mío La verdad que tenés Es de terror Dios mío La gran batalla Final de calle 7 Sí señor Calle 7 Ahora se viene con todo Bueno Muchísimas gracias a la gente Por estar Todo el mundo Que siempre nos está esperando Acá para Scrolleando Ya tenemos una hermosa fanbase Muchísimas gracias Daisy por venir Bueno y síganme en las redes sociales Y ahí siguen el paso a paso De toda mi movida Así mismo Buen viernes ¿Cómo estás en las redes Daisy? Por favor Para que te empiecen a seguir Súper fácil Arroba Daisy Jiménez D E I latina Con el puntito S I latita Con el puntito Y yo les hago recordar Que el mío es Matías Miranda Guión bajo S Así que bueno Señoras y señores Muchísimas gracias Se viene Nicole Con todo ahora Para calle 7 Chicos Hoy es la final Así que Hoy llega el momento Apuesten con su gente No vayan a apostar Mentira Es malo La ludopatía Es una cosa peligrosa Pero apuesten un poco A ver quién gana Yo ya sé quién va a ganar Yo ya tengo en mi mente Quién va a ganar A ver un poco Si la aciertan Y bueno gente Muchísimas gracias por estar Y nos vemos El lunes Con más Scrolleando Y con más que onda Gracias Daisy Chau 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 Gracias